Muy buenos días, amigas y amigos de Guanajuato. Les saluda su servidor, Ernesto Alejandro Prieto Vallardo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad. El día de hoy arrancamos nuestra jornada recorriendo los caminos de Guanajuato. Nos encontramos en León, que lamentablemente hoy en día es el municipio más violento del estado. Nos dirigimos al Congreso del Estado, a Guanajuato. Pero eso no es lo relevante. Lo importante es platicar de temas de interés para ustedes, para las y los guanajuatenses. El día de ayer, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a tocar el tema de la inseguridad, de la violencia que priva en la entidad. Y fue muy claro, fue contundente. No se cuenta con la autoridad estatal por parte de la federación para atacar, para atender debidamente el tema de la inseguridad, de la violencia. Y en particular se refirió a la Fiscalía del Estado, encabezada por el impresentable de Carlos Amarripa, que lleva más de 11 años como procurador fiscal. Y lo único que ha hecho, junto con su compadre Alvar Cabeza de Vaca, que lleva más de 6 años como secretario de Seguridad en el Estado, es acompañar al crecimiento de la inseguridad y de la violencia. Y empoderarse a través de su posición y manteniéndose en la misma a base de la información que ha generado, la información con la que cuenta, que obviamente, pues, es el expediente o los expedientes de la clase política que se siente dueña de Guanajuato. Por eso, Samarripa y Alvar Cabeza de Vaca siguen al frente de sus cargos, a pesar de los terribles resultados, de la terrible inseguridad y violencia que vivimos en Guanajuato. El presidente fue muy claro, y fue más allá, comentó que hay una muy posible complicidad con el crimen organizado por parte de autoridades estatales que ha generado esta situación de inseguridad y de violencia. Nosotros desde tiempo atrás ya lo habíamos comentado, que es muy probable que Carlos Samarripa y Alvar Cabeza de Vaca tengan vínculos con grupos criminales. Y muy lamentable que el gobernador siga en su postura de defenderlos e incluso ensalzarlos en sus supuestos logros, que obviamente el resto de Guanajuato no ve, porque no existen. Es muy lamentable que el gobernador no tenga el valor, no tenga la capacidad, no tenga el poder para iniciar el procedimiento de remoción de Carlos Samarripa y destituir inmediatamente Alvar Cabeza de Vaca. Pero bueno, lamentablemente así están las cosas, pero nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Vamos a seguir insistiendo, estamos estudiando mecanismos de democracia directa, de democracia participativa conforme a las leyes, para consultar, poner a decisión del pueblo de Guanajuato la continuidad o no de Carlos Samarripa y de Alvar Cabeza de Vaca al frente de sus respectivas responsabilidades, e incluso del gobernador el próximo año. Si el presidente de la República, López Obrador, tiene el valor y el compromiso de poner a consideración del pueblo de México su continuidad, que también lo haga el gobernador y además Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Samarripa si han gobernado tan bien, si han tenido un tan buen desempeño, pues que se pongan y que la gente decida si realmente deben de continuar o no. Así que no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a seguir explorando esos mecanismos. Y finalmente, quiero hacer un reto público a Román Cifuentes, el dirigente del PAN, que anda muy gallito, en su estilo porril, diciendo sandeses en contra del presidente. Si él considera que Carlos Samarripa ha tenido un buen papel al frente de la Fiscalía, su jefe, su patrón de los panistas, pues que lo defienda en un debate público con un servidor, nosotros a su vez estaremos contrastando el desempeño del gobierno de México, en particular de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gersmanero. Órale Román, no le saques. Hace unas semanas que tuvimos un programa en Megacable de León, fuiste invitado y no asististe, le sacaste. No tengas miedo. Si realmente crees tener la razón, vamos a contrastar, vamos a debatir. Tú defiende al impresentable de Carlos Samarripa y Álvar Cabeza de Vaca y nosotros hablaremos del pésimo resultado de su desempeño y además también contrastaremos con el desempeño de la Fiscalía General de la República que preside Alejandro Gersmanero. Órale Román Cifuentes, te lanzo al reto público. No le saques. Un saludo.